vean como pueden ver todavía estamos bajos en carteras estas de 11 dólares digo 12 dólares y esta es que marca vera bradley esta no es de marcas y reconocida pero de todas maneras 7 dólares aquí miro una kipling chiquita como imagino que debe ser para maquillaje pues me tiquera 11 dólares por ella vean vean está diferente lo regular de las carteritas estas estas betsy chiquitita como con llaverito esta es de 8 dólares me gustan estas pequeñitas que me encantan estas este es un estimar en por 10 dólares como tarjeteros nada más una 9 west muñequera vean de buen tamaño por 13 dólares que viene siendo esta 9 west en gris por 14 dólares y luego aquí está un estimar en por 15 dólares en color cremita creo que esta es una iba a decir una tommy pero no lo es ni tiene precio vean así que la dejamos que es otra 9 west en cafecito este está por 14 dólares y luego hay una de perrito vean nada más y qué preciosura este está por 5 dólares me dan ganas de llevársela al chiclecito le encantan ya los perritos vean una chicle figure pero este es un color como cremita con gris con verde no sé qué color decirles 16 dólares por esta estimar en que trae muy colorífica y trae el nombre por todas partes este está por 13 dólares este lado hay un poco más miren por un tecolote ay belleza 5 dólares por ellos me causan la tensión las cosas así raritas 10 dólares por esta también como les digo como para cargar todas sus tarjetas aquí hay una tommy en la parte de arriba están todo nada más encimado ahí vean esta no le veo el precio pero casi siempre estas están como en 19.99 de 16 a 19.99 aquí mire una Betsy Johnson vean esta está súper pequeñita por 11 dólares y miren una vaca también el mismo precio 5 dólares me gustó más el perrito aquí hay una estimar en muñequera por 15 dólares aquí hay una Yes que también es de 20 dólares con un doble cierre está muy bueno el precio para ser doble cierre está muy bien vamos a ponerla aquí atrás más muñequeras por 10 dólares y luego aquí veo una como crossbody como una si es una crossbody pero carterita 10 dólares por esta vean nada más que bonita esta es otra sección que me han pedido que les grabe desde hace días para atrás ahorita creo que siento yo que estamos muy bajos en calzoncillo lo que es Calvin Klein y lo que es Tommy que es lo que más se lleva pero miren hay calzón así estos son tamaño mediano Juicy Couture y estos son de 11 dólares y son 5 de ellos aquí están estos que son Prima Valentina por un 9 dólares luego este que es un calzón solamente por ah no son 2 de ellos por 11 dólares Jessica Simpson 3 calzones por 10 dólares y creo que estos están como en no se me imagino que la mejor mediano ah no aquí está miren es tamaño grande Kathy Ireland mediano por 5 dólares y son 3 de ellos Prima Vita Valentina digo le ando cambiando el nombre a la Prima y esto no trae el precio Lucky Brand vean que sexy estos están de 9 dólares en tamaño mediano miren nada más están preciosos así son de la parte trasera aquí están otros Aeropostal 3 calzones en tamaño chico por un 9 dólares me ando cambiando el precio a todo la verdad y los números vean vamos a pasarnos unos cuantos creo que estos son Soxo 3 calzones por 11 dólares miren de tejido así o de encaje como le digan ustedes aquí hay estos Lucky Brand vean 9 dólares por 3 calzones en tamaño mediano en tamaño mediano y luego aquí hay unos cuantos Nautica estos son 1X por 9 dólares 3 calzones también 3 calzones Lucky Brand por 9 dólares muy coloríficos y luego aquí están unos Jessica Simpson son 5 calzones por 13 dólares y estos son tangas y luego aquí están estos prima valentina 9 dólares por 3 calzones así estos aprietan como el la pancita vean nada más y luego estos que son talla mediano parece que dice esto es calzón que va alto pues dice no muffin chop ya ven cuando se le sale la lonquita uno por la parte de arriba pues supuestamente este calzón previene eso así que es calzón alto 17 dólares por estos igual estos pero como pueden ver no hay Tommy no hay Calvin Klein aquí está uno en chico marca Hurley vean y estos están por 9 dólares aquí está por 15 dólares pero vean si pueden ver ni uno aquí están unos Gloria Vanderbilt que es una de las marcas que dicen que es muy buena estos están por 15 dólares son 5 calzones de diferentes colores aquí están otros de los mismos Gloria Vanderbilt es calzón alto en tamaño grande de 9 dólares 10 dólares me encanta el color pero vean nada más como les digo ningún Tommy y ningún Calvin Klein creo que nos hemos acabado los calzones de la Ross vean estos son marca bebé en tamaño chico por 10 9 dólares nos acabamos los Tommy y nos acabamos los Calvin Klein y eso somos nosotras porque nosotros somos los que nos llevamos todo el tiempo vean nada más pero hay todo esto de todas maneras si hay calzón bueno no creen que nos vamos a quedar sin calzones aquí nos llevamos de otros pero nos llevamos calzones 13 dólares por estos en tamaño grande Laura Ashley vean Kenzie más de Kenzie y Juicy Juicy nunca nos deja 9 dólares por estos en 3 creo que miren 9 West también 9 West 9 dólares por 3 calzones vean vine a otra tienda a ver si había diferencia en lo que hay de calzones pero como pueden ver ninguno ninguno Tommy ni Calvin Klein marca Kenzie como les digo 15 dólares por él marca Maiden Reform 1.99 marca BB hasta marca Friends ven 3 calzones por 8 dólares pero como pueden ver náuticas si hay uno que otro pero ningún Tommy ni ningún Calvin Klein miren en brasieres tienen como este que es Joe Boxer dice por dos brasieres por 11 dólares así son estos que están aquí de Daisy Fuentes en XL dice 14 dólares por dos brasieres estos que están aquí que también son Kathy Arlen 1 X son tres brasieres dejen los pongo ahí para poder enseñarles el precio por 15 dólares y si andan buscando brasier bonito miren este es 40 de 8 dólares por él y es marca Playtex Jessica Simpson y el brasier cómodo 22 dólares por tres brasieres aquí están los que se pueden usar strapless marca Isard vean 8 dólares también por estos súper grandes estos parece que son 42 o 2 X más o menos aquí están estos con encaje 7 dólares marca Hush Inmates y así es de la parte trasera y aquí hay un marca bebé son dos estos son 34 C por no alcanzo a mirarle el precio tendría que ponerlo 13 dólares por dos de ellos aquí está este made in reform que me dicen muy buena marca 7 dólares por este en mediano así que brasier si hay pero no hay tanto como usualmente hay aquí están estos dos chame hook figures estos son de copo dos manos 25 dólares por estos y estos son tamaño 34 B aquí hay otros bebés pero estos son súper cómodos así 13 dólares por ellos miren estos son 34 C estos son push brush los que le empujan uno todo para arriba 13 dólares por estos están muy bonitos y aquí está este margaxoso que la verdad no tiene etiqueta pero es 36 C 7 dólares usualmente los que son de un resier son como aproximadamente de 6 a 7 dólares miren de estar en los calzones me brinco a las tazas de café que me encantan las tazas de café vean este el tamaño así importa el tazón o no comparado a una taza regular y eso es lo que dice ay groseros yo soy una maestra que es tu super poder vean también el super poder de ellas es el café también igual que el mío vean aquí también tienen esta grande soy un papá que es tu super poder el de la maestra aquí tienen el de la mamá que también está precioso vean hay de mickey mouse de cuatro dólares así son las tacitas ni les dije cuánto costaban estos verdad estos están por cuatro dólares también todas super grandes big daddy luego hot mama estos son de seis dólares por ellas let it be déjalo ser pero be suena como bueno no lo van a entender y más bien no se los voy a saber explicar vean qué bonita me encantan las tazas y más cuando tienen así dibujitos y letritas miren be unique c única pero be es abeja así que está chistoso bueno otra de abejita por cuatro dólares eso también ha de ser de cuatro dólares y si si es de cuatro dólares bueno ya me voy mis amigas gracias por haberme acompañado las quiero mucho nos miramos hasta la próxima adiós a a a a a a a a